buenas noches les habla carlos fernando chamorro bienvenidos a una nueva edición de esta noche gracias por sintonizarnos a través de nuestro canal de vídeo en youtube confidencial nika para seguir derrotando la censura televisiva nosotros seguimos demandando el cese de la ocupación policial ilegal de las redacciones de confidencial y 100% noticias que se mantiene desde hace más de 20 meses exigimos la suspensión del estado policial y el levantamiento de la censura televisiva que no solamente viola nuestros derechos como periodistas sino también el derecho constitucional de los ciudadanos a recibir información por todos los medios posibles para que este y otros programas independientes se puedan difundir a través de la televisión abierta y el sistema de cable hace una semana en el día de la independencia nacional el presidente daniel ortega señalado por crímenes de lesa humanidad durante la matanza de abril 2018 amenazó a las víctimas de la represión y a la oposición con una reforma constitucional para establecer la pena de cadena perpetua que estaría dirigida a perseguir a los ciudadanos azul y blanco ayer martes ordenó a la planadora sandinista en la asamblea nacional aprobar otra ley con la que intenta segregar a los nicaragüenses entre los que serán seleccionados por el régimen y los ciudadanos que forman parte de la mayoría azul y blanco que ahora serán criminalizados como agentes extranjeros resulta inverosímil que ortega venga ahora a acusar a la oposición cívica de ser agentes extranjeros después de que durante 13 años ha sido el agente de la venezuela de chávez y maduro y debió 4 mil 500 millones de dólares de cooperación externa en nicaragua a sus negocios privados familiares y le otorgó una concesión vendepatria al empresario chino wang ying por la estafa del canal interoceánico y resulta aún más absurdo que en el momento de mayor debilidad política del régimen cuando el país ya está debatiendo la salida electoral de esta dictadura a través de medios políticos y pacíficos ortega y murillo sigan delirando y apuesten a eternizarse en el poder a través de la violencia amenazando e intimidando a la población pero ni la llamada ley de cadena perpetua ni la ley de agentes extranjeros pueden prolongar la agonía del régimen de forma indefinida lo que la mayoría nacional azul y blanco está demandando es una reforma política una reforma electoral para decidir con el voto popular el fin de la dictadura y el nuevo rumbo democrático de nicaragua ortega puede alardear ante sus fanáticos y amenazar con estas dos leyes pero todo el pueblo sabe incluso los partidarios del fsln que están padeciendo de la crisis económica y social y los servidores públicos civiles y militares que el tiempo de la dictadura terminó en el fracaso y que la única salida para enfrentar como nación la más grave crisis política económica y social de los últimos 40 años en nicaragua pasa por realizar elecciones libres democráticas y competitivas para iniciar la reconstrucción del país y someter a ortega y murillo ante la justicia esta noche hablaremos con la abogada maría antonieta fiayos miembro del grupo promotor de las reformas electorales sobre la propuesta de cuatro reformas constitucionales y 12 reformas a la ley electoral que ha concitado el consenso nacional para establecer una ruta para celebrar elecciones libres y transparentes entrevistaremos al jurista jose palé miembro del partido fuerza democrática nicaragüense y de la coalición nacional sobre las leyes punitivas promovidas por ortega para imponer la pena de cadena perpetua y segregar a los nicaragüenses estableciendo una especie de gueto legal de los supuestos agentes extranjeros les presentaremos la historia de las madres solteras durante la pandemia de covid-19 y al final del programa la caricatura animada y comentada de pedro javier molina el caricaturista de confidencial empezamos con el reporte de las noticias del día la iniciativa ley de regulación de agentes extranjeros del régimen de daniel ortega y rosario murillo pretende segregar a los nicaragüenses entre quienes simpatizan con ellos y la mayoría azul y blanco que le adversa anulando a ésta sus derechos políticos y arriesgando sus derechos económicos y patrimoniales aseguran juristas nacionales consultados por confidencial la propuesta de ley presentada en la asamblea nacional que controla la dictadura cita la defensa de la soberanía y la seguridad del estado como argumento para establecer un marco jurídico que confiere poderes al ministerio de gobernación para registrar y controlar a las personas o entidades que respondan a supuestos intereses y financiamiento extranjero y que interfiera según el gobierno en la política interna de nicaragua sin embargo detrás de la ley hay un objetivo de crear miedo y control sobre ciudadanos para ser observados y criminalizados al pretender que se registren como agentes extranjeros como si no fueran nicaragüenses advierten los juristas es una ley que está destinada a poner fin a la malinterpretada injerencia extranjera afirmó la abogada marta patricia molina del observatorio pro democracia y anticorrupción el presidente del consejo superior de la empresa privada cosep michael healy calificó de totalitaria y confiscatoria la iniciativa de ley de regulación de agentes extranjeros y advirtió de la amenaza que representa para los derechos humanos y civiles una ley totalitaria una ley que viene complicatoria y es una ley que puede crear de un caos gigantesco en este país y por lo tanto vamos a usar todas las herramientas que tenemos a nuestro alcance para poder defendernos de este tipo de ley la plataforma nicaragüense de redes de ong integrada por más de 100 ongs también llamó de aberrante la propuesta del régimen que a su juicio radicaliza la persecución contra la población y las organizaciones no gubernamentales no sólo estamos en un estado de total indefensión sino bajo la constante posibilidad de ser acusados sin fundamento exigiendo mediante esta iniciativa de ley que la sociedad civil se auto incrimine como activistas sociales y defensores de derechos humanos cuestionó el pronunciamiento de la red de ongs la jueza de yanira traña encargada del juzgado penal local de bluefields declaró culpable a la jefa de prensa de la costeñísima en esa ciudad calúa salazar por el presunto delito de calumnias en perjuicio de dos funcionarias de la alcaldía del rama relatado en un reporte periodístico con se está criminalizando el periodismo independiente y si llega otro ciudadano a la costeñísima a hacer su denuncia pública nosotros lo vamos a aceptar no por esto que estamos pasando significa que ningún otro ciudadano va a llegar a la costeñísima le vamos a decir no porque tenemos miedo a una demanda no nosotros vamos a recepcionar todas las denuncias públicas que hagan los ciudadanos y que hagan a través de la costeñísima porque nuestros micrófonos siempre van a estar abiertos el abogado defensor guanerges fornos afirmó que durante el juicio y evacuación de pruebas no se demostró los hechos que se querellaban y tampoco se demostró que se haya cometido un hecho delictivo consideramos sí que la prueba evacuada no demostró los hechos que se querellaban tampoco se demostró que haya se haya cometido un hecho delictivo que en los alegatos del abogado él pudo demostrar que yo como persona como periodista calúa salazar yo no dije nada en el podcast fue una denuncia pública de un poblador del rama por lo tanto se pudo observar y evidenciar totalmente que hay una parcialización de la justicia la persecución judicial contra los periodistas independientes se ha intensificado en los últimos seis meses en nicaragua y ha sido denunciado desde el más alto nivel por la oficina de la alta comisionada de los derechos humanos de la onu michelle bachelet trabajadores del estado denuncian que el gobierno de daniel ortega les ha pedido firmar una página sin explicaciones en el marco de la campaña oficial de recolección de firmas en favor de la pena de cadena perpetua en nicaragua que pretende criminalizar la demanda de justicia y democracia de la mayoría azul y blanco la hoja a firmar únicamente cuenta con una tabla con espacios para los datos personales incluyendo el número de cédula nunca te dicen explícitamente que es exigido firmar pero ya uno sabe lo que pasa si uno no lo hace relató a confidencial un trabajador del estado en nuestro canal de youtube te invitamos a ver el reportaje los leoneses entre el acoso policial y el temor de ir a hospitales públicos en tiempos de pandemia el testimonio de los ciudadanos azul y blanco que lidian con la represión en medio de la emergencia sanitaria y ahora nos comunicamos con el doctor josé palé miembro del partido fuerza democrática nicaragüense y de la coalición nacional para analizar los alcances de las leyes punitivas promovidas por el presidente ortega doctor palé este proyecto de ley que presentó ayer el fcln ante la asamblea nacional y que claramente persigue establecer una nueva categoría de nicaragüenses sin derechos estigmatizados como supuestos agentes extranjeros tiene algún sustento jurídico constitucional en absoluto la constitución de la república y los acuerdos o tratados en materia de derechos humanos prohíben este tipo de legislación estarían violentando muchas disposiciones de nuestra norma superior por ejemplo la presunción de inocencia del artículo 34 aquí todo mundo que recibe recursos extranjeros ya se le considera culpable ya se le considera traidor a gente extranjero la confiscación de los bienes en el artículo 44 parte final le da esa facultad al ministerio de la gobernación es decir es una violación fragrante a la norma constitucional el artículo 51 que establece el derecho de los ciudadanos a elegir y ser electo aquí establece una prohibición en una ley ordinaria que solamente pueden haber prohibiciones en la disposición en las normas constitucionales entonces es totalmente inconstitucional ahora según esta ley quiénes serían los nicaragüenses que cabrían bajo esa categoría nueva que el régimen está estableciendo de agentes extranjeros vamos esta es una ley que tiene nombre y apellido dirigida a algunas personas o tiene un espectro amplio de cobertura mira una de las principales observaciones y del análisis que resultan del análisis de esta ley es la amplitud inaudita aquí ortega ha llegado al sumum del totalitarismo si vos la comparás con la ley rusa de putin con la venezolana totalmente superada en cuanto el universo de posibles sujetos de aplicación de la ley llega a unos extremos inauditos todo mundo puede ser objeto de aplicación de la ley porque aunque establece unas excepciones este en el artículo primero esas excepciones quedan exceptuadas en el artículo 2 y en el artículo 3 habla de cualquier naturaleza no sólo que vienen de gobiernos extranjeros de cualquier naturaleza empresa financiamiento etcétera es decir uso una terminología que todo el que reciba recursos o bienes del extranjero por cualquier causa en cualquier carácter para cualquier propósito es sujeto de esta aplicación de esta legislación entonces esto tiene verdad desde luego implicancias políticas graves verdad en este ejercicio de totalitarismo ortega está armándose verdad con medidas represivas porque quiere atornillarse al poder y así vemos pues la iniciativa de ley de cadena perpetua y esta misma y otras que estaba que está en una situación debilidad carente de apoyo nacional internacional entonces va a acrecentar para permanecer en el poder y amenazar a todos los nicaragüenses pero no sólo a los opositores carlos fernando con esto va a afectar a la economía del país definitivamente este tipo de seguimiento son propios de lo que es una economía cerrada o sea se está aislando de la economía mundial y esto tendrá repercusiones gravísimas ya en una situación en que estamos frente a una economía en franco estado de recesión en la época de la dictadura de Somoza los Somoza aplicaron juicios por traición a la patria contra patriota nicaragüense que se rebelaron contra el régimen incluido mi padre el mártir de las libertades públicas pero aquí chamorro que por cierto hoy 23 de septiembre estaría cumpliendo 96 años de edad lo acusaron por traición a la patria después de la rebelión de olama y mollejones lo que ortega está haciendo es algo parecido pero lo está extendiendo a muchos más ciudadanos a quienes le estaría imponiendo esa ese estigma de agentes extranjeros es decir de personas que no son nicaragüenses porque están trabajando y el servicio dicen servidores de un régimen extranjero aquí está dividiendo el país en dos los orteguistas y todo el resto que cataloga verdad como servidores de gobiernos extranjeros eso es lo que está haciendo ortega y amenazando a todo el país siguiendo el modelo de Somoza desde luego veremos esos juicios al mejor estilo somosista que lo aplicó a tu padre lo recuerdo perfectamente este el hecho histórico y a otro muso abusó de esa fórmula de traición a la patria ahora considera traidores a todos los nicaragüenses por el solo hecho de demandar la libertad la democracia y la justicia en nuestro país ahora esta ley tiene algunas especificidades y ciertas insistencias en relación a actividades electorales cuando no estamos todavía ni siquiera no se ha convocado a una elección y ni hay actividad ni hay reformas electorales y ya adelanta inhibiciones para personas que podrían tener pues la aspiración para lanzarse a participar en cargos públicos ese especificidad está enfocada claramente en el tema electoral efectivamente pero esto lo que nos da la idea es que las elecciones que están pensando no son elecciones bajo estándares internacionales bajo los parámetros de la OEA son sus elecciones a su estilo y se está preparando para que sean amañadas farsas sin que ponga el poder en juego en esa elección todo esto es para atornillarse en el poder garantizarse a través de la represión su permanencia pero no solamente de cara a las elecciones a la posibilidad de elecciones auténticamente libre es de cara a que los nicaragüenses no puedan protestar no puedan recurrir a desobediencia cívica cívica porque en su mente este totalmente absurdo considera que el reclamo la oposición de los nicaragüenses es inducida del extranjero queriendo negar que es una realidad que obedece a su propia represión a su propia política y a lo que ha impuesto quedándose en el poder y enriqueciéndose en el poder ahora estamos en 2020 en un momento de crisis del régimen de ortega no estamos en 2011 después de la primera reelección inconstitucional o cuando se hizo la reforma constitucional o las elecciones fallidas de 2016 cuando el régimen gozaba de determinado tipo de apoyo entre sectores de la élite económica del país y sectores también populares la pregunta es en este momento puede un proyecto como este fortalecer políticamente el régimen de ortega no y tenemos que verlo caro fernando que es una expresión de su paranoia y la paranoia es porque se siente amenazado y entonces reaccione de esta forma sabe que está débil solo aislado y recurre a lo único que tiene a incrementar su capacidad su arsenal represivo pero que no es sostenible entonces quiere depender la sostenibilidad únicamente de la violencia de la fuerza y la violencia legal es una de las armas que él está fortaleciendo con todas estas leyes que nos ha anunciado tiene esta ley cuyo objetivo es claramente de establecer vigilancia de criminalizar de penalizar elementos punitivos alguna relación directa con la otra ley que ya anuncia reformas constitucionales y reformas al código penal para establecer la pena de cadena yo creo que sí que son leyes hermanas están vinculadas esta ley únicamente fortalece verdad todo el aparato de control pero la parte punitiva no nos extrañemos que sea el resultado de lo que se está cocinando en la corte suprema de justicia que está requiriendo y va a requerir cambios en la constitución de la república pero vamos a tener verdad normas de el derecho penal más dura para perseguir y para extinguir y controlar a toda la voluntad de cambio que vienen expresando los ciudadanos de nicaragua más allá del aspecto constitucional político que es prácticamente monopolio de esa violencia legal del régimen que está señalando que alternativas tienen los ciudadanos aquí están prohibiendo incluso donaciones anónimas que pueden recibir de cualquier tipo que alternativas tiene la mayoría de la población que es claramente azul y blanco y está en contra del régimen y que le puede ofrecer la oposición política frente a este nuevo agravamiento de la resistencia la resistencia Carlos Fernando no queda otro verdad que organizarse que unirse la desobediencia cívica de los ciudadanos es la única alternativa que se tiene con un régimen opresor como el de los ortegas en esta etapa este en que viene fortaleciendo el ejercicio de un régimen totalmente totalitario sin ningún derecho sin ninguna libertad no queda más porque porque se puede recurrir a la corte suprema justicia por constitucionalidad pues más de lo mismo ahí se está cocinando un duro golpe también a la constitución de la república y a la modernidad y al humanismo que ha sido la conquista del derecho penal en nicaragua así es que tenemos que estar clarísimo que el régimen se ve perdido se ve en una situación de mucha debilidad y que esto requiere de un esfuerzo de unidad de organización y de resistencia superior es a lo que está empujando el régimen con toda esta serie de medidas lo que esta ley le está diciendo a ciudadanos que desarrollan y trabajan con programas de diferentes índoles que tienen apoyo de donaciones al exterior del exterior de que si no aceptan someterse bajo el ministerio de gobernación con este estigma que van a ir a declarar que son agentes extranjeros van a ser confiscados de sus bienes y van a ser confiscados de su derecho estamos claros que esto es ilegal y es inconstitucional pero bueno coloca a los ciudadanos a nivel individual o a nivel masivo frente a ese dilema y no sólo a eso caro fernando es a todo todo el que tiene una actividad que relaciona con el extranjero es sujeto de aplicación de esta ley usa este términos demasiado amplios demasiado generales va a volverse esta legislación pues en su locura en su paranoia totalmente inaplicable no van a tener la capacidad de aplicarla pero la van a aplicar selectivamente en un principio o por cualquier sospecha o por cualquier enemistad o por cualquier denuncia de un sapo de un vecino verdad ligado al régimen entonces es una amenaza real para la gran mayoría del país a quienes ya rompió la presunción de inocencia que nos protege la constitución y los derechos humanos y ya todos somos culpables por querer una mejor nicaragua una desobediencia civil individual de un grupo de ciudadanos sería efectiva tiene que ser este movimiento masivo se puede organizar un movimiento masivo para enfrentar una amenaza como esta yo creo que el mismo ortega se está encargando de empujarlo con todas estas medidas este está tocando a la conciencia al sentimiento pues hoy miraba yo un profesional del derecho muy preocupado este un audio que se ha transmitido y otros mucho más que he platicado conmigo pues todo el mundo tiene alguna relación con alguna empresa extranjera este difícilmente por ejemplo igual incluso para comprar hasta en amazon este llegaron a unos extremos te digo el sumo del totalitarismo de la locura al sumo de la locura en la paranoia entonces esto lógicamente está alertando no sólo a los que tienen una posición de oposición más activa más dinámica más visible aquí a todos los nicaragüenses nos está amenazando ortega y está volviendo infuncional la economía del país insisto es un elemento que no se ha visto este muy no se ha hablado mucho sobre esas consecuencias pero yo insisto que con una economía cerrada con el control que se quiere hacer de las transferencias incluso ya están bajando este el límite de las remesas hoy me comentaba que las están bajando antes se ponían en un mes dos de 500 dólares ya la están reduciendo a menos de 400 dólares entonces aquí la afectación para por su paranoia es a cada uno impensable impensable este en cualquiera donde toques porque somos una economía bien insertada bien relacionada muy dependiente del extranjero entonces la afectación es total caro fernando eso es lo que dice el doctor josé palé sobre las leyes punitivas de la dictadura continuamos con la abogada maría antonía trafiayos y la propuesta de reformas electorales el periodismo independiente empodera a los nicaragüenses y enriquece el debate público por eso nuestra misión como periodistas es garantizar que nuestra cobertura noticiosa sea libre y gratuita para todos los lectores por eso te invitamos a formar parte del programa de membresía de confidencial para formar parte de esa comunidad que respalda nuestra misión podrás tener acceso a contenido adicional del que ya ves lees y escuchas a través de nuestras plataformas que continuarán abiertas para todas las personas gracias por tu apoyo a nuestro medio y por tu solidaridad con las audiencias nicaragüenses este martes el grupo promotor de las reformas electorales presentó una propuesta a la nación de reformas electorales y constitucionales que recogen el consenso nacional de movimientos cívicos y partidos políticos y además cuenta con el respaldo de los gremios empresariales el grupo promotor lo integran entre otros los abogados maría antonieta fiallos gabriel álvarez óscar castillo el empresario gerardo baltodano el politólogo jose antonio peraza y otros expertos en el tema y la propuesta de reformas electorales que fue consensuada en la coalición nacional ha sido firmada por movimientos cívicos como la unidad nacional la alianza cívica el movimiento campesino los jóvenes de la unap y partidos políticos como el prn el fdn el plc y yatamar y aunque no son firmantes de este documento su contenido y sus propuestas cuentan con el respaldo de los gremios empresariales agrupados en cosep y en amchan la única organización política que se auto excluyó de este proceso y se ha pronunciado en contra del consenso en torno a esta propuesta de reformas es el partido ciudadanos por la libertad y para analizar cuáles son los alcances de esta propuesta de reformas y cuál es su viabilidad política nos comunicamos con la abogada maría antonieta fiallos miembro del grupo promotor maría antonieta qué significa esta propuesta de reformas electorales en las condiciones actuales de nicaragua bajo una dictadura que desmanteló el sistema electoral precisamente para perpetuarse en el poder es una expresión de intenciones sobre lo que debería ser un sistema electoral democrático es una carta al niño dios o un instrumento político para lograr esta reforma este documento yo lo veo como una victoria de la ciudadanía en donde se ha logrado poner de acuerdo a diferentes sectores de la población en un tema tan importante como es el tema de reformas electorales el documento bueno creo que todo documento que surge de sectores de la oposición en un país pues no puede dejar de tener ese componente político obviamente como vos decías al final si podríamos decir que es un instrumento político con un alto contenido técnico porque lo que hace este documento es presentar una radiografía de nuestro sistema electoral del enorme deterioro verdad cuando decimos necesitamos mejorar y reformar el sistema en estos puntos es porque estamos dejando también ver que el sistema electoral necesita reforma si he oído yo a otras personas hablar de que es la reforma en el sistema electoral no puede ser considerada una carta al niño dios son cosas que son necesarias hacer si queremos tener realmente elecciones libres transparentes gustas observadas en nicaragua el próximo año y ayer casualmente escuchaba a alguien que dijo algo así como lo que queremos hacer es imposible pero es imprescindible entonces la propuesta el consenso de reformas electorales que se ha presentado puede ser que contenga cosas que van a ser muy difíciles de conseguir de lograr pero es imprescindible que las demandemos y que hagamos todo el esfuerzo por conseguirlas la propuesta establece como premisa la liberación de todos los presos políticos el retorno de los exiliados estos son elementos de tipo político son requisitos para una elección libre y competitiva en nicaragua por supuesto no podemos tener elecciones libres si hay represión si tienes la amenaza de que por pensar diferente por expresarte diferente por salir a la calle a manifestar tu tu opción partidaria apoyar tu opción partidaria te van a catalogar verdad como preso y te van o sea te van te pueden echar preso te te catalogan como terrorista entonces definitivamente tenés que tener que crear las condiciones hay que crear las condiciones para poder ir a elecciones las elecciones se tienen que dar en un ambiente pacífico cívico donde uno pueda expresarse libremente y los competidores además están en igualdad de condiciones dentro de la contienda electoral uno de los elementos centrales para devolverle confianza a la ciudadanía en el proceso electoral que está en esta propuesta parte de cambiar el consejo supremo electoral de hacer una nueva elección de magistrado supongamos que hay una negociación política y por algún motivo de la presión nacional el régimen acepta establecer algunos de esos cambios cómo se puede elegir magistrados que no representen al partido de gobierno o a otros partidos en el consejo electoral la elección de los magistrados primero tiene que cumplirse con lo que dice la constitución y es hacerse por medio también verdad de participación de la sociedad civil obviamente para esto pues será necesario que se escuchen las propuestas de los diferentes grupos incluyendo los grupos y movimientos emergentes a partir del 18 de abril del 2018 la elección de los magistrados bueno primero obviamente tiene que cumplirse con lo que dice la constitución con los requisitos que ahí están establecidos no puedes poner magistrados que sean miembros de directivas o representantes de partidos políticos y debe de ser la elección se debe de hacer en base a criterios de idoneidad y de probidad y no a afiliación partidaria en la práctica pues sabemos que esto es algo que va a ser difícil de conseguir no porque no existan candidatos idóneos a magistrados sino por falta de voluntad política de quienes nombran a estos magistrados que son los diputados de la asamblea nacional pero para eso es lo que es importante que nosotros como sociedad civil empecemos desde ahora a pensar en quienes pueden ser esos candidatos idóneos y probos y empezar ya a presentar candidatos a estos cargos ese mismo criterio se aplica en esta propuesta para los miembros de las distintas estructuras del Consejo Supremo Electoral lo cual implica modificar la ley que establece o que induce a un bipartidismo dándole cuotas de poder y ventaja al partido del segundo lugar que en la situación actual sería el PLC que ocupa esa posición como resultado de las anómalas elecciones que se llevaron a cabo en el 2016 el PLC es suscriptor de esta propuesta quiere decir que estaría aceptando este cambio si efectivamente así es en las negociaciones de el debate y en las negociaciones sobre el consenso de reformas electorales este tema fue un tema que causó bastante dificultad bastante ruido pero al final pues se logró anteponer los intereses de la nación a los intereses partidarios creo que eso es un paso hacia adelante muy importante el nombramiento de las estructuras del Consejo Electoral de los consejos departamentales, regionales, municipales y de la Junta Receptora de Voto que es realmente bien importante, eso no puede quedar en manos de los partidos políticos la propuesta que nosotros hemos hecho es que esto sea un nombramiento aleatorio que se nombre del padrón electoral a personas que están dentro de esa circunscripción electoral en la lista de votantes, que se nombre pues ahí al azar por decir así el nombramiento si querés lo podemos tal vez hacer la comparación con el nombramiento de jurado que se toma de una lista de personas y hay un sistema automático que los designa obviamente estos tienen que cumplir ciertos requisitos de edad, de digamos nivel escolar pero es una forma de garantizar que los que van a estar en estas estructuras no están ahí impuestos por los partidos políticos perdón, le decimos verdad que queremos ciudadanizar al Consejo Supremo Electoral para algunos partidos políticos ha sido un punto importante este, digamos terminar con el bipartidismo que es inducido por la ley pero para la mayoría de los ciudadanos el problema de fondo no es si el PLC o CxL u otro partido aparece como segunda fuerza en las estructuras electorales sino el control total y absoluto que tiene el partido de gobierno es decir, el monopolio del sistema electoral desde las juntas receptoras de votos pasando por los consejos municipales por los consejos departamentales hasta el Consejo General Electoral es el problema de fondo así es, el problema no es que si hay una cuota para un partido específico sino que el problema aquí es que el árbitro electoral no puede responder a los intereses de un partido político tan sencillo como eso entonces el control que se ha tenido sobre el Consejo Supremo Electoral desde sus magistrados hasta las juntas receptoras de votos es algo que no garantiza que vamos a tener elecciones libres que nuestro voto se va a contar y por eso es sumamente indispensable que el Consejo Supremo Electoral deje de estar bajo ese control partidario El tema de las garantías para los ciudadanos de que sus votos serán contados de manera correcta que no habrá fraude electoral se aborda en uno de los capítulos medulares de esta propuesta ahí se incluye la restitución del derecho a la observación electoral nacional e internacional la realización de auditorías del padrón electoral la publicación de resultados el papel de los fiscales en las juntas receptoras de votos ¿se puede evitar un fraude electoral con el sistema actual electoral que hay en Nicaragua? Yo lo veo bastante difícil con un Consejo Supremo Electoral partidizado con un padrón electoral que no está depurado que además está dividido acordémonos que tenemos un padrón activo y un padrón pasivo en el padrón pasivo hay una cantidad de ciudadanos que no han participado en los últimos procesos electorales por esa misma falta de confianza en el proceso y en el árbitro electoral en el Consejo Supremo Electoral entonces la depuración del padrón electoral y la cedulación es bien importante porque hay muchos ciudadanos en Nicaragua que todavía no han recibido su cédula o que no la han podido renovar entonces empezamos con la cedulación la depuración del padrón electoral y hacer un proceso de verificación ciudadana la observación electoral también no puede faltar porque los observadores son los que de alguna forma nos ayudan a dar fe de que el proceso está siendo desarrollado de acuerdo a los estándares internacionales para ser consideradas elecciones que cumplen con los requisitos que permiten legitimar a las autoridades que van a ser electas entonces la garantía estas son como garantías indispensables para poder tener un sistema electoral Vamos al tema de la competencia y la participación electoral el punto 10 de esta propuesta está centrado en que el sistema debe de ofrecer apertura y reglas flexibles y garantías para el registro de partidos políticos algunos partidos se les ha anulado en el pasado su personería jurídica de manera arbitraria y el punto 12 plantea que las alianzas electorales tienen que tener la libertad para poder incluirse de forma autónoma y no necesariamente a través de otros partidos políticos como les obliga la ley en este momento ¿de qué manera esto asegura más participación electoral? Los partidos políticos en Nicaragua están sometidos a un sistema muy débil de partidos políticos donde prima la arbitrariedad del Consejo Supremo Electoral no cuentan con una ley de partidos políticos este es un capítulo dentro de la ley electoral confundiendo el sistema de partidos políticos con el sistema electoral que es muy diferente si bien los partidos políticos participan en las elecciones no es el único rol que cumplen los partidos políticos también tienen funciones digamos todo el día a día y el quehacer del Estado de Derecho de la institucionalidad entonces esa es la primera debilidad después también tenemos que los requisitos para constituir un partido político en Nicaragua son excesivos no hemos encontrado una ley en otros países donde se pida la presencia del partido o sea de los representantes o de la junta directiva en un 100% del territorio nacional como es aquí en Nicaragua entonces hay una serie de requisitos para que puedas constituir un partido político que son a todas luces excesivos eso hay que flexibilizarlo hay que permitir que haya muchas más posibilidades de crear partidos políticos de permitir la participación más plural y también por otro lado está el tema de las alianzas electorales producto del bipartidismo de verdad es que se estableció que la alianza tenía que tener el nombre o tiene que tener el nombre de uno de los partidos que la integran eso tampoco lo hemos encontrado en ninguna de las otras legislaciones o sea de las otras leyes en otros países lo común es que la alianza electoral tiene su propio nombre su propio emblema su e incluso va en una casilla independiente de los partidos políticos que la confonan el tema de las alianzas bajo el nombre de uno de los partidos no es más que mantener ese control hegemónico de un partido sobre los demás partidos que están en esa alianza ahora esta propuesta que de alguna forma responde a un clamor nacional sobre todo del movimiento que surgió después de abril que hoy es un movimiento cívico y que también tiene aspiraciones de constituirse como un movimiento político electoral en contraposición a algunos partidos políticos que dicen yo tengo una personería jurídica y por lo tanto yo soy el único vehículo a través del cual se podría constituir una alianza electoral esta propuesta fue respaldada por prácticamente todos los partidos políticos que están en la coalición nacional que son suscriptores de esta propuesta con la excepción del partido ciudadanos por la libertad que no es suscriptor de este proyecto la participación o sea la forma en que se conforman las alianzas electorales normalmente es una una digamos participación plural y es lo que estamos nosotros pidiendo si es cierto los partidos políticos son los digamos los que van a la contienda electoral pero también en todos lados los partidos políticos hacen alianzas con diferentes organizaciones y movimientos sociales y políticos nosotros pensamos que es importante reconocer la 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 participación de estos movimientos emergentes a partir de del 2018 y pues lo que estamos pidiendo es que las alianzas electorales tanto los partidos políticos como estas organizaciones puedan tener participación la la posición o la opinión de que las alianzas deben de ser exclusivas de los partidos políticos realmente pues tiene un sustento digamos técnico electoral porque son los partidos políticos los que participan en la contienda electoral entonces digamos sí pues encontramos pues cierta legitimidad en esa en esa posición sin embargo creemos que también la situación en Nicaragua es muy especial y que es importante es necesario que estas organizaciones tengan también pues su su participación y puedan entrar en alianza con partidos políticos mira que es tan importante no se está proponiendo que hayan alianzas electorales conformadas exclusivamente de movimientos políticos sociales siempre es indispensable la participación de los partidos políticos como digamos los vehículos para la contienda participar en una contienda electoral lo que no queremos es que sea el que la alianza electoral tenga que estar subordinada o controlada por uno de los partidos políticos que la conforman la propuesta también incluye reformas constitucionales como el restablecimiento de la segunda vuelta para conferirle mayor legitimidad a los electos con el voto del 50% de los electores más uno que se cumpla la sentencia de la CIDH al partido Yátama y también la eliminación de la reelección es decir lo que están proponiendo es reformas a la ley electoral y reformas a la constitución las reformas de la constitución que estamos proponiendo son reformas para garantizar la legitimidad de las autoridades electas por eso es que se pide que el presidente o la presidenta de la república sea electo por una mayoría absoluta de la población es decir que por lo menos la mitad de la población más uno sea los que decidan quién va a ser presidente entonces aquí ¿qué es lo que pasa? si no se alcanza uno de los contendientes no alcanza ese 50% más uno ese 50% más un voto pues tendremos que ir a una segunda vuelta ya con los dos que queden en primer y segundo lugar para poder ganar el cargo con esa mayoría eso es bien importante no es algo que estamos nosotros inventando recordemos que ya en 1995 nuestra constitución política establecía un porcentaje del 45% lo estamos subiendo si lo estamos subiendo porque consideramos que es necesario consolidar la institucionalidad y la democracia y por lo tanto la mayoría de la población es la que debe decidir quién va a ser el presidente de la república hay una cuarta propuesta de reforma constitucional y es que las elecciones municipales y las elecciones regionales se adelanten en el 2021 lo cual implicaría una reducción del periodo de algunos de los de los electos de las autoridades electas municipales y de los consejos regionales y de esa manera unificar las elecciones presidenciales legislativas municipales y regionales en noviembre de 2021 ¿por qué? Porque consideramos que es necesario elegir nuevas autoridades en todos los niveles la situación la crisis en la que estamos viviendo actualmente solo se va a poder resolver si logramos a través de las elecciones nombrar autoridades nuevas autoridades y esto no nos puede limitar a nombrar presidente y nombrar diputado de la asamblea nacional y del parlamento centroamericano los gobiernos municipales y los gobiernos regionales van a ser claves en la reconstrucción de la institucionalidad del estado de derecho y en la transición hacia la democracia entonces consideramos nosotros que es muy importante que ya que vamos a tener elecciones en el 2021 podamos tener también la oportunidad de que el pueblo decida quiénes van a ser sus autoridades en sus territorios y esto fue lo que sucedió también en 1990 cuando igual se redujeron los plazos y se eligieron nuevas autoridades en todo el país Bueno Antonieta vamos al meollo del asunto volviendo al inicio de esta entrevista la propuesta tiene ya un amplio consenso incluso los gremios empresariales que no son firmantes de esta propuesta han dicho claramente que la respaldan y si prácticamente se puede hablar de un consenso nacional con la excepción de la dictadura que no solamente no está facilitando ninguna reforma electoral sino que se está adelantando a recetar leyes como la imposición de cadena perpetua para los opositores o criminalizar la acción cívica de la oposición al declararlo agentes extranjeros la pregunta que la gente se hace el planteamiento es impecable hay un consenso nacional como se puede lograr políticamente esta reforma creo que los siguientes pasos se van a ir definiendo por el momento es importante que podamos seguir trabajando en el consenso con los sectores claves que están fuera del gobierno y consolidar aún más esta propuesta de reforma lograr hacer una concertación entre todos para alcanzar un acuerdo mayor todavía sobre las reformas electorales la participación de los ciudadanos va a ser básica los ciudadanos deben de luchar por estas reformas porque esto no es exclusivo de los partidos políticos o de los movimientos políticos este es un documento para la nación y la nación somos nosotros los ciudadanos también estamos pues hay que trabajar buscando el apoyo de la comunidad internacional que es muy importante ya estamos viendo que estamos a las puertas de una sesión de la OEA en el mes de octubre la propuesta de reformas electorales de consenso se le va pues a compartir a la OEA para que la tomen en cuenta para que en ese proyecto borrador de resolución que anda que ya está elaborado pues incluyan los temas que no que no están todavía ahí que están en nuestra en nuestra propuesta ahora yo entiendo la preocupación y quisiera realmente poder dar una respuesta contundente de que esto se va a poder hacer realidad pero creo que todos sabemos que no es fácil que esto es realmente bastante complicado por eso yo al inicio te decía que esto parece casi imposible pero no podemos prescindir de las reformas electorales si queremos la salida pacífica y cívica si hay que seguir trabajando ojalá que podamos ir logrando los consensos podamos irnos poniendo de acuerdo y sobre todo creo que necesitamos trabajar todos hacia el mismo lado ¿verdad? jalando la carreta hacia el mismo lado y no estarnos atacando entre nosotros sino más bien ser constructores de consenso y de unidad alguna gente dirá esta propuesta es una aspiración nacional puede convertirse o no en un plan de lucha depende de la reacción de la ciudadanía de las fuerzas políticas cívicas de los mismos gremios empresariales pero a la hora de la hora de negociar con la dictadura como sin Ortega y Murillo una reforma obviamente hay elementos de transacción y uno se pregunta bueno aquí están aquí están la propuesta máxima de una reforma electoral hay mínimos que deberían ser tomados en cuenta por la oposición por los eventuales negociadores para decir estos son los elementos mínimos imprescindibles para tener una elección libre y competitiva sino los cuales no se puede participar en una elección o si se puede participar creo que los los actores a los que pues les corresponda negociar esta propuesta de reformas electorales con el régimen van a tener que en su momento valorar y tomar decisiones muy importantes sobre cuáles son esos mínimos que vos mencionabas hay quienes te hablan de las líneas rojas pero esto es que en realidad esto viene siendo como un combo porque si tenés observación electoral pero tenés un padrón electoral que no está depurado si tenés a los mismos magistrados y funcionarios del consejo supremo electoral que no le dan confianza a nadie entonces cuando lo empezás a ver parece un montón pero es que lamentablemente el sistema electoral está tan fracturado que los cambios que se necesitan son bastantes pero bueno habrá que ir en el camino definiendo viendo cómo se van desarrollando las cosas y obviamente pues dentro de un proceso de concertación pues siempre las partes tienen que ceder algunas cosas para ganar otras entonces a veces pues tenés que ceder poco para ganar mucho y yo espero realmente que logremos en ese proceso poder tener esas condiciones necesarias para tener las elecciones libres justas transparentes que este pueblo realmente merece pues que podamos expresar nuestra voluntad popular eso creo que se va a ir definiendo en el camino y bueno cabe la posibilidad también de que no se den ninguna de estas reformas electorales yo lo dudo creo que sí se van a dar estoy optimista en ese sentido y hay que seguir luchando y hay que seguir demandando que se den eso es lo que dice la doctora María Antonieta Fiayos miembro del grupo promotor de las reformas electorales continuamos con la historia de las madres solteras durante la pandemia del COVID-19 el periodismo crítico e independiente nos empodera porque nos ayuda a tomar mejores decisiones y enriquece el debate público en Confidencial consideramos que todas las personas deben de tener acceso al periodismo de calidad en internet por eso hemos lanzado un modelo de membresía que a diferencia de una suscripción digital en la que pagas por acceso exclusivo a contenido que está bajo llave te brinda productos adicionales que ya están en nuestras plataformas que continuarán abiertas para todos te invito a visitar confidencial.com.ni para obtener más información sobre esta iniciativa El impacto de tres años consecutivos de recesión económica y el efecto de la pandemia de la COVID-19 en Nicaragua ha venido a agravar la situación de miles de hogares que son liderados por mujeres madres solteras Claudia Tijerino nos cuenta la historia de la encrucijada de las madres solteras en tiempos de pandemia Hay días que sinceramente no te dan ganas de ir a trabajar porque hay días que no se vende nada El cansancio mental te desgasta físicamente también y a veces o sea no me dan no me dan ganas ni de comer ya ya ni siquiera disfruto la comida porque tengo tantas cosas en la cabeza En Nicaragua al menos el 46% de los hogares son liderados por mujeres que son madres solteras Me volé casi un año lavando y planchando para poder sustentar terminar de sustentar las necesidades de mis hijos Ada Cruz es comerciante del mercado de Tipitapa en Managua Es madre soltera de cinco hijos y carga en sus hombros la responsabilidad financiera de su familia De poquito a ahí de poquito fui recogiendo fui recogiendo y después dije no ya no quiero seguir lavando y planchando porque es un trabajo bien pesado bien duro e hice un préstamo y con lo recogido pues logré montar mi negocio que lo que me dedico pues a la venta de trastes plásticos variedades y comencé el 18 de enero comencé yo ya me fui a instalar ahí al mercado mi propósito era primero ahorrar para un terreno para mi terreno para darle dejarle algo a mis hijos La crisis sanitaria del COVID-19 tomó por sorpresa a esta comerciante Los primeros meses tuve la oportunidad porque me iba bien me iba bien en las ventas tuve la oportunidad de poder recoger pero ahora después de la pandemia se fueron bajando las ventas no te digo que de un solo sino que gradualmente se fueron bajando y bajando y bajando y ya mentira ya se hace imposible solo uno saca para la comida para la mejora para los gastos necesarios básicos aunque el papá de ellos me les manda una pensión pero no doy abasto no doy abasto porque tengo que pagar alquiler de casa tengo que pagar agua tengo que pagar luz Según la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social Funides en el país más del 40% de las mujeres trabajan en el sector informal de la economía en tiempos de COVID-19 las oportunidades para las trabajadoras informales se reducen significativamente Hay días que sinceramente no te dan ganas de ir a trabajar porque hay días que no se vende nada y hay veces te entras como como tipo de presión ah ya no quiero pero me pongo a pensar que si yo dejo de insistir quien van a aparecer son mis hijos entonces no es ni modo luchar para adelante que no hay que no se vende nada que no se vende nada Cuando a mí me mandan a home office, yo decido quedarme sola a cargo de Joaquín, a cargo de la casa y además trabajando. Mariana Rivas es comunicadora social. También es madre soltera. La emergencia sanitaria la ha obligado a triplicar sus responsabilidades cotidianas. Yo creo que en este sistema capitalista en el que nosotros vivimos es muy difícil ser las dos cosas. Ser madre soltera y trabajar. Porque por un lado la empresa espera que vos trabajes como que si no tenés familia, no tenés hijos, no tenés horario. Y por otro lado la sociedad machista espera que críes a tus hijos como que si no trabajaras y no tenés ningún otro tipo de interés más allá que ser madre. Primero que nada, atiendo mi trabajo por el que me pagan un salario, ¿verdad? Que eso implica un horario, tiempo completo. De 8, antes era hasta las 6 de la tarde, pero desde que estoy en la casa el horario se ha extendido. Porque lamentablemente las empresas piensan que por el hecho de que estás en la casa tenés que estar respondiendo los correos a las 7, 8 de la noche. En la casa pues hago todo lo que hay que hacer en la casa. Me despierto a las 5 y media, barro, lampaseo, hago desayuno para Joaquín, hago desayuno para mí, limpio la casa, hago el almuerzo, hago las tareas con Joaquín. Estoy pendiente además de sus videollamadas, porque él ahora está en clases virtuales. Bueno, Joaquín tiene videollamadas todos los días, como a las 10 de la mañana aproximadamente. Y son videollamadas como de 40 minutos aproximadamente. Y para las videollamadas muchas veces piden que tenga cosas ya listas. Muchas veces pues me ha pasado que ni siquiera me entero, pues no tengo ni siquiera tiempo de ver qué tareas tiene pendiente él. Y llega la videollamada y me doy cuenta hasta en ese momento y él es el único niño que no tiene las piezas para hacer la actividad ese día. Porque pues la verdad es que no me alcanza el tiempo y a veces pues estoy tan cansada que ni siquiera veo lo que manda la profesora. Mental y emocionalmente me siento desgastada. Estoy, todo el tiempo estoy agotada y ese agotamiento también es físico. Hay días en los que simplemente no tengo energías, o sea, el cuerpo no me da para levantarme. La crisis sanitaria del COVID-19 también ha venido a acentuar aún más la desigualdad que sufren las mujeres. Ya las mujeres tienen una situación difícil pues a las que se enfrentan y esta situación viene por supuesto a agravar porque genera, bueno, por un lado la contracción de espacios, la contracción de oportunidades, la pérdida de empleos con la pandemia en curso, pues estamos viendo que son las mujeres las que están adoptando también lo que el Estado debería adoptar que es el cuido de las personas, sobre todo en situación de enfermedad. Entonces, toda esa crisis y toda esa situación se privatiza y cae por supuesto en los hombros de mujeres que son quienes terminan siendo las principales cuidadoras en los hogares, ¿no? Como parte de esa misma ideología patriarcal, ¿no? Que le confiere a las mujeres y a las niñas ciertos roles, ciertos comportamientos, que al final van limitando pues su participación en la sociedad. Hay veces no se vende, hay veces se vende y hay veces uno no quisiera seguir yendo al mercado porque es traje en el mercado, es traje en estar sacando, metiendo, aguantando sol, aguantando lluvia y hay veces no te dan ganas de salir, no te dan ganas de salir pero no toca de otra porque tienes a tus hijos que dependen de vos, de esa lucha diaria, no puedes rendirte, es pesado, es pesado y hay veces uno como mujer quieres ofrecerle más a tus hijos pero no puedes delimitar, hay veces te dan ganas de llorar, hay veces te dan ganas de llorar pero no sabes de qué, no sé si será por la misma presión o la misma responsabilidad pero sí es pesado. Me afecta laboralmente porque estoy tan cansada que siento que no rindo y también por otro lado no rindo como mamá porque tengo que estar pendiente del trabajo. Físicamente pues aunque parezca absurdo, porque todo el mundo dice que ha subido de peso, yo he bajado un montón de peso por el estrés, porque a veces no me da tiempo de comer, porque tampoco me dan ganas, se me quita el apetito simplemente, o sea, no como y es algo que pues que también me ha afectado en otros aspectos, por ejemplo, me dejó de bajar la regla. Después de tres años consecutivos de recesión económica, el efecto de la pandemia ha venido a agravar la situación de las familias. Las mujeres terminan pagando, digamos, con su cuerpo, con su salud, con su estado mental, las crisis que se viven a diario. Entonces, en este momento en que hay una suerte de abandono estatal, verdad, es crisis sobre crisis sobre crisis, es decir, es una como capas geológicas de estrés, depresión, pues todo esto termina generando, enfermando a las personas y especialmente a las mujeres, pero además recordemos que venimos de una crisis violenta, donde hubo violencia estatal y pareja estatal que dejó estragos muy serios. Es decir, ya venimos de una situación precaria y ahora le sumamos a esto el COVID y además la crisis económica que ha surgido a raíz de esto. Entonces, es mucho, es mucho y no hay, digamos, una atención, por supuesto, estatal en relación a esto. En los hogares encabezados por madres solteras, la incertidumbre toca a la puerta como una costumbre de todos los días. Con esta pandemia, esta crisis económica, pues que estamos viviendo aquí en Nicaragua, en Nicaragua, que estamos sufriendo, pues el miedo mío es que en un futuro no tener que brindarle nada de comer a mis hijos. Llegar a un límite que no tenga que ofrecerle comida a mis hijos, ese es el miedo que tengo. Sí, sí he pensado en cambiar de trabajo. Obviamente, pues no son las mejores circunstancias en las que estamos. Vivimos en un país en dictadura donde la economía, pues está destruida y donde la inversión se ha ido. Las empresas privadas están mal, o sea, no es el mejor ambiente para buscar otro trabajo. Sin embargo, sí es algo que pienso constantemente, porque número uno, no tengo tiempo para mí, y número dos, no tengo tiempo para mi hijo. Al final, pues yo trabajo para poder mantenerlo a él, pero muchas veces siento que es la tele la que lo está criando, ¿no yo? La crisis económica y sanitaria en Nicaragua está poniendo a las madres solteras ante una encrucijada. Llega un momento en que tienes que elegir, o sea, o te lanzas a ser una mega ejecutiva y dejas a un lado tu responsabilidad como madre, o preferís tu responsabilidad como madre y sacrificas tu carrera. Entonces, yo creo que, al menos en este país, no se pueden tener las dos cosas. Nuestro colega Pedro Javier Molina, caricaturista de Confidencial, ha sido galardonado con el segundo lugar en el concurso del World Press Cartoon 2020, celebrado en Lisboa, Portugal. Y ahora lo dejamos con la caricatura animada y comentada de Pedro Javier Molina. Hola, gente. Espero se sigan cuidando, pues a pesar de que los freskitops del Minsa sigan con sus cuentos, la gente sigue enfermando e incluso muriendo de COVID-19. Ahora, sobre la caricatura de hoy. No hay dictadores sin resignados ni servibles. Eso es así de simple. Por eso, Ortega y Murillo necesitan a sus sapos y a sus zancudos. Con los sapos, seducen y mantienen a raya a los miembros de su secta. Con los zancudos, sabotean toda posibilidad de unión contra ellos. Les dan alas, pero solo las suficientes para poder infiltrar, sabotear, sembrar la semilla de la discordia. Usualmente, son estos los que se presentan como los más puros opositores. Son los más tapudos y agresivos. Tienen que venderse como adversarios estridentes como parte del teatro. Es así que se muestran tan al otro extremo que terminan estando al mismo extremo que la dictadura. Les sirven a esta para legitimar medidas de represión y fraudes electorales. Por ejemplo, les dicen que tienen que repetir que X o Y figura opositora ha recibido millones para conspirar. Los zancudos hacen el escándalo. Y luego la dictadura saca una ley para controlar las entradas de dinero a todo el mundo y despojar de facto a los necas hasta de su nacionalidad, al declararlos agentes extranjeros. Al cerruchar la unidad, esos zancudos le sirven de prueba a la dictadura para argumentar a la comunidad internacional que fuera de ellos no hay nadie que pueda hacerse cargo del país, porque todos se están matando entre sí. Luego, si necesitan quien les haga coro en sus fraudes electorales, los convoca de nuevo. Y allá van ellos. A cambio de hacer la mampara, los contentan con unos cuantos huesos en la asamblea y su fetiche favorito. Su personería jurídica. Que según ellos les da prestigio, cuando en realidad los quema como lo que son. Simple chupasangres al servicio del dictador. Bueno, eso es todo por hoy. Cuídense del COVID, los sapos y los zancudos. Cambio y... Chao. Así llegamos al final de esta edición de esta noche. Gracias a todos los medios radiales, televisivos y digitales que se enlazan con nuestra señal para seguir derrotando la censura televisiva. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal de video en YouTube, Confidencial Nica. Síganos en Twitter a lo largo de la semana. Y si desean recibir todos los días información verificada con las alertas noticiosas de Confidencial, los invitamos a suscribirse de forma gratuita al número de WhatsApp 85 77 18 20. Nos vemos el próximo domingo en esta semana, siempre a las 8 de la noche. Buenas noches.